¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos acá con la misión de temporada, gente. Y bueno gente, hoy les enseñé a conocer la misión de infligir daños a ponentes en la estación de Synapsis o el Clarín. Básicamente tenemos que infligir 75 daños para completar esta misión. Una cosa que les consejo es que caigan acá en el Clarín, ya que justamente siempre se llena de gente. Así que vamos a ver y se los muestro. Y bueno gente, como les dije, para esta misión tenemos que caer justamente acá en el Clarín. Básicamente no nos demarque para completar la misión. Tenemos que caer acá y tenemos que encontrar arma e infligir 75 daños a los enemigos para completar la misión. Creo que podemos... Creo que no sé si funciona acá en el Dirigible, voy a probar ahora. A ver, vamos a probar si funciona con las fuerzas hoy acá. Vamos a probar, a ver si funciona. A ver, acá tengo uno. A ver. Esa. Ahí creo que... A ver, ahí está, ahí está. Sí. Ah, no, funcionó. Ah, han probado la otra vez. Ah, sí, funcionó con el enemigo acá. Creo que también funciona acá en el Dirigible. Vamos a buscar balas o algo. A ver. Voy a buscar enemigos, a ver si encuentro. A ver. Tengo balas ahí un poco. Aunque tengo uno. ¡No, no, no! ¡Cordo, corto, corto! ¡Ah! 57 casi cerca A ver, segundo intento, a ver si podemos vener ahora Todo cerca A ver, vamos Vamos por un arma, a ver Uh, no, este no, este no lo quiero No, no me va a cobrar otra misión, a ver Uh, ahora sí, ahora sí con esta, creo que puede A ver, tiene que haber un enemigo acá Veremos Muchos disparos, estoy de acá a ver ¿Ahí sí disparo el enemigo esto? Ah no, no, creo que no funciona, a ver, sí Ah sí funciona, funciona con, sí, sí funciona Ah, no, ah, no, no, WTF, sí funciona con el enemigo del dirigible Al parecer funciona, no, 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 está armado, el poderoso No, 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 déjame en paz, déjame en paz Bueno gente, creo que ya lo completamos básicamente Al final podemos enfrentarnos al enemigo ese también Si quieren comentar rápido la misión y bueno gente eso sería la misión como dije tienen que venir acá al clarín e infligir daño a los enemigos también si quieren pueden atacar al bot ese al jefe del dirigible ese y con eso ya comentarían la misión todo lo que tienen que hacer es básicamente infligir 75 daño y con eso completarían la misión así de fácil y bueno gente espero que les guste el video suscríbanse denle like comenten y nos vemos en el próximo video gente muchas gracias chao